Seguimos Los Giri de... De allí, de los de Sur Y por fin hemos encontrado el mar El Atlántico ¿Eso es el Atlántico? Sí Ya se ve todo Tenerife de aquí Bueno, todo En el puerto ¿Qué pasa Julio? Ahí está el mar Hemos llegado al Atlántico ¿A qué es el Mar Atlántico? En Santa Cruz En el puerto de la Cruz Ahí está el Mar Qué bueno No tenemos que editar nada ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Con eso? ¿Tú quieres decir que...? Bueno Les pedimos El vídeo de la playa Seguimos en contacto Hasta luego Tenerife de la Cruz Tenerife de la Cruz